En el encuentro los ponentes abordaron la oportunidad que supone para las empresas españolas el mercado halal, integrado en la actualidad por más de 1.600 millones de consumidores. España cuenta la actualidad con 400 empresas certificadas halal que exportan sus productos a 80 países. La última en conseguirlo es Dox Logistics, empresa que gestiona las instalaciones del puesto de inspección fronteriza del puerto de Algeciras, que se suma a la compañía transitaria algecireña González Gaguero y a la propia autoridad portuaria de la bahía de Algeciras, mientras que otras compañías que operan en la bahía han iniciado el proceso para su certificación.